Nos encontramos aquí porque estamos hartos y hartas de que nos tomen el pelo, de que nos suban la miseria de la cantidad del 0,25 desde hace unos años y de que esta situación se repita hasta el año 2022, si no lo paramos, lo que supondría una pérdida de nuestras pensiones, no menos del 10%, más lo que nos han robado ya. Y aún más grave será las nuevas generaciones que con las nuevas medidas previstas por el gobierno sufrirán una merma aún mayor de sus pensiones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta batalla la vamos a ganar! 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 ¡Por el gobierno sufrirán una merma aún mayor de sus pensiones! ¡Esta batalla la vamos a ganar! 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 ¡Vamos! 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 ¡Esta batalla! 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 ¡ ¡Esta batalla la vamos a ganar! 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 ¡Flexión está la comunidad! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A los arriba! ¡Este es un aplaco! ¡A los arriba! ¡Este es un aplaco! ¡A los arriba! 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 La batalla, la batalla, la batalla 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 La batalla, la batalla, la batalla, la batalla ¿Nuestros hijos? ¿Qué va a ser de ellos? Así no puede ser Este gobierno tiene que desaparecer Y hay que conseguir pensiones dignas que así nos va en este país. ¡T ни una instancia que podríamos corES! ¡Rajoy, división! ¡Rajoy, división! ¡Rajoy, división! ¡Hritaría, cogetapostececelo caerat e ertetxe nari clarabia en la segunda ciudad! Sem歡迎 a deportistas en la izquierda, lagi precios de igu andré y PSE del Aquarena y Durra Aterra la ciudad es accepted. Estamos estamos con presencia de que nos oposi y disponga recortes y pensiones laborales y reformas dirigidas a deducir salarios, a llevar a los jóvenes a la pecariedad laboral y a reducir aún más nuestras pensiones, mientras la banca y las grandes corporaciones multiplican escandalosamente sus beneficios y pretenden hacer negocio mediante planes privados de nuestras pensiones. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!